En la cocina, las yucatecas somos lo máximo. Hacemos los tacos dorados, les hacemos una salsa roja con chile habanero y ya que lo tienen todos, entonces le pongo la crema alpura ahí. Riquísimos. Crema alpura 2000, la auténtica crema entera de larga vida con todo el sabor, pureza y frescura de alpura. Riquísimos.